Yo soy Estimados amigos y amigas, les doy la bienvenida a otro de nuestros videos de la serie astrológica. Les saluda aquí el maestro Rojo. Así que estamos en una época entre eclipses y por lo tanto es una época muy intensa. Y entonces hay muchos eventos en estos días. Tenemos el eclipse de luna del 17 de septiembre pasado y mañana por la mañana tendremos la entrada del otoño. En otro programa haremos el análisis astrológico de la toma de posesión de la nueva presidenta. Y también del eclipse de sol que será dos días después. Así que empecemos con lo programado para hoy. Pero antes quiero mostrarles algo interesante que hicimos en la transmisión del horóscopo de las elecciones pasadas. Hay nuevos datos que pueden ser interesantes. Veamos, este fue el horóscopo de las elecciones pasadas. Y como podemos ver aquí, tenemos en el medio cielo de este horóscopo al planeta Neptuno en conjunción con el medio cielo. Y eso es un elemento muy importante porque Neptuno usualmente quiere decir que no hay claridad, que es probable que haya engaño. Claro, también a veces se puede decir que hay idealismo, hay espiritualidad, pero algo raro pasó en estas elecciones porque todas las gentes, no había una gran cantidad de gente que estaba esperanzada y de repente en la noche cuando salieron los resultados es como si hubieran recibido un palo encima. Donde se nos hizo creer que no solo no estábamos correctos en nuestras apreciaciones de que incluso si hubiera ganado la oposición, sería por poca distancia o si hubiera ganado el gobierno, hubiera ganado por poca distancia. Y no, lo que salió y las autoridades del INE, la señora Tadei, fue decir que la oposición perdió, pero por una cantidad muy grande. Y entonces eso produjo un desánimo muy grande. Y yo se lo atribuyo a este Neptuno, este Neptuno en el medio cielo, que además ahora tenemos más datos. Hay un portal que se llama La Carpeta Púrpura, también está algún conocido periodista mexicano, que se llama Pedro Feliz de Conn, y aparte de eso está otro personaje que se llama Eduardo Modoa, que inspirados en lo que pasó en Venezuela, empezaron a hacer un conteo ciudadano de las fotos de lo que le llamamos las sábanas de la elección, y según su contabilidad, los resultados son diferentes. Así que, este Neptuno en el medio cielo, podría estar diciendo que hubo un gran engaño. Ahora, pasemos a ver el horóscopo del eclipse lunar del martes pasado, del 17 de septiembre del 2024. El eclipse cayó a 25 grados de Virgo Pisces. O sea que cualquier persona que tenga algo a 25 grados de Virgo Pisces, o de Sagitario Géminis, pues seguramente este eclipse es muy fuerte para ustedes. También puede haber otro tipo de precisiones, porque serían más o menos la gente que empezó a cero de Acuario, cero de Leo, cero de Leo, cero de Tauro, cero de Scorpio, también podrían ser unas semicuadraturas, y ser muy importante este eclipse para ustedes. No necesariamente tiene que ser 25 grados, pero algo cercano. Así que, es importante que la gente conozca su horóscopo y las posiciones de sus planetas, por haberse cuenta, recuerden que el efecto de los eclipses puede empezar 15 días antes, 15 días después. Y por eso estamos en periodo entre eclipses, porque cuando se empieza a disminuir el efecto del eclipse lunar, pues empieza el efecto del eclipse solar. Tiempo de intensidades. Todo se intensifica con los eclipses. Entonces, aquí tenemos que, calculado para la Ciudad de México, este eclipse lunar, estaba el Sol a 25 de Virgo, en la casa 5, y el 25 de Pisces, en la casa 11. Y muy cerca, tenemos a Saturno, está a 10 grados, pero a veces 10 grados con la Luna y con el Sol, sí se pueden contar. Y ese Saturno está haciendo oposición a Mercurio. Bueno, el Sol, el Sol en la quinta, el eclipse se cae en la casa de la creatividad, y en la casa de los grupos. Saturno en oposición a Mercurio. Es interesante porque en esta época se han despedido a muchos periodistas, especialmente a periodistas que no están muy de acuerdo con el gobierno. Entonces, ese Saturno en Mercurio puede querer decir una intención de callar a la gente. y de lo más importante es este Plutón, que está en el último grado de Capricornio, que está haciendo conjunción o oposición, ahorita vemos, al Marte de México. Este Plutón en el medio cielo está indicando este momento de rompimiento, de imposición de poder, porque bajo el efecto de este eclipse está la nueva ley que transforma el poder judicial de la Federación y transforma entonces la idea que tenemos de este país, de México. Entonces, ese Plutón llega sumamente destructivo, alterando la división de poderes. Ese Plutón está haciendo cuadratura a Venus, o sea que al hacer estas leyes destructoras, están afectando la economía del país. Y ese Plutón está haciendo cuadratura a la ascendente también, creando mucha, mucha tensión. Y Urano está haciendo trino a Plutón, que es la rebeldía, y trino al Sol. O sea que hay un gran trino entre Sol, Urano y Plutón. Sí, es como mucha energía para la gente, sobre todo que está en el poder, para usar el poder y transformar las cosas, pero pues ya veremos las consecuencias. Ahora tenemos aquí el horóscopo de la Independencia de México en el centro, y el horóscopo del eclipse en el exterior. Entonces tenemos aquí a 25, de 25 de Virgo a Pisces, que es donde se da el eclipse. Y bueno, también está muy cerca, mucho más cerca incluso que Saturno, o sea que también en el efecto de este eclipse, el engaño, las cosas que suceden debajo de la mesa, todo eso se vuelve muy importante, como se vio también en las, en la forma en que se estableció estas nuevas cámaras de diputados y senadores, y la manera en que lograron tener la mayoría parlamentaria, usando las artes de Neptuno y las de Plutón. Curiosamente, Neptuno está haciendo conjunción con el Plutón de México, de alguna manera diluyendo su poder, y veamos si este 25 nos indica algo más, y lo que les decía hace rato de Plutón, que sigue haciendo la oposición al Marte de México. O sea que es un momento donde hay muchas protestas, hay mucha, hay mucha violencia, y también de alguna manera hay como una energía de someter la voluntad, someter la voluntad a la gente a través del poder. veamos ahora el horóscopo, pero en el formato de 90 grados. Aquí podemos ver con esta flechita apuntando al eclipse, como del otro lado nos encontramos a Venus. Venus. A ver, déjame. A ver, Y Venus usualmente, Venus de México, Venus usualmente tiene que ver con la riqueza económica del país. Entonces, este eclipse puede estar indicando que los eventos que están sucediendo en este momento están eclipsando la economía del país. También podemos ver a lo que habíamos hablado de Plutón. Veamos. Plutón aquí relacionado a Marte nos está indicando que esta es una época de mucha violencia en el país. Entonces, bueno, esa es una 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 visión de lo que está pasando. Ahora vamos a ver la entrada del equinoccio de otoño que será el 22 de septiembre o sea, el día de mañana a las 7 de la mañana con 43 minutos y más o menos 22 segundos. o sea, que vamos a tener el sol en Libra, cerebro de Libra y el ascendente en Libra también. Tenemos esta entrada del otoño que son de las fechas importantes del año pero está en oposición a Neptuno. De hecho, también Mercurio está en oposición a Neptuno. Es como si fuera una época donde no es fácil razonar con claridad donde se ven cosas como como si fueran ideales, como si fueran muy bonitas pero en realidad están llenas de confusión. Con Mercurio en la casa 12 o sea, que lo que se dice pues estará lleno de mentiras y lo que se dice se dice para crear ilusiones las ilusiones de Neptuno y esta relación del sol y de Neptuno no sólo es importante para estas fechas o para este otoño sino que como Neptuno es un planeta muy lento pues las próximas estaciones todas van a estar haciendo una conexión con Neptuno. el inicio de las estaciones se le llama el es el punto del mundo todos los inicios de estaciones nos están indicando ser agrados de cardinales y eso nos está indicando una conexión con la energía del planeta sobre todo cuando tenemos cosas muy colectivas es difícil decir uy es que el planeta ahora está en una experiencia espiritual muy positiva no generalmente en las cartas de países o para grandes conglomerados más bien indica fanatismo confusión idealismos que no siempre están muy bien cimentados y bueno aquí en México estaba muy fuerte el otoño porque justo empieza con el sol el sol en conjunción al ascendente pero con el sol desde la casa 12 o sea que la gente que maneja el poder el sol es el que gobierna está un poco ocultada si está en conexión con el ascendente o sea que están mandando mensajes pero todo lo que pasa detrás no es claro hay muchas cosas que suceden que no que la gente no se se da cuenta como planeta más elevado tenemos el planeta Marte o sea que sigue siendo un tiempo de guerras de muertes de luchas de protestas Marte está haciendo la cuadratura del ascendente y la conjunción con el medio cielo o sea que esta energía seguirá así como una energía donde las emociones es difícil contenerlas porque están desatadas Plutón haciendo un gran trino Plutón Urano Sol que eso ya lo veíamos también en el horóscopo pasado en el del eclipse eso es un gran trino que se ha mantenido y también Sol Luna Plutón o sea por un lado está solo una Plutón hablándonos de la estructura gubernamental que se siente fuerte que está empujando sus ideas pero por otro lado está hablando de que hay la rebeldía hay los que no están de acuerdo que también se están fortaleciendo Júpiter haciendo una cuadratura Mercurio Mercurio en Virgo que está exaltado pero en la casa 12 y Júpiter en Géminis eso nos está indicando que hay dichos y contradichos se dice una cosa se dice otra pero no siempre para estar más claros a veces es para estar más confundidos ya que tanto ese Mercurio como ese Júpiter también conectan con Neptuno que no nos da claridad nos da más bien confusión vamos a vamos a este mismo horóscopo combinado con el de México como veíamos desde el horóscopo del eclipse sigue Plutón haciendo posición a Marte y va a seguir todavía un rato unos meses por lo menos el resto del año o sea que seguirá habiendo mucha violencia enojo descontento tenemos bueno el eclipse empieza a cero de libra en la casa en la casa seis de México de hecho México nació con con su sol en la casa seis el ascendente de del otoño está muy cerca del sol de México o sea que si nos está indicando que este otoño hay muchos eventos muy importantes para México porque además como se cambiaron las leyes pues la nueva presidenta tomará protesta el primero de octubre o sea dentro del otoño ahí nos está indicando esa importancia que va a tener ahora el otoño antes si empezaba en el otoño pero hacia finales del otoño ahora no ahora al principio muy cerca del sol de México o sea que llena de actividades de fuerza de eventos y veremos como como sigue y veamos el sol del otoño hace cuadratura con el Neptuno de México con el con la conjunción Urano Neptuno de México esta lucha de rebeldía idealización fantasías falta de claridad mental en fin muchas cosas de ese tipo el venus del eclipse está a 29 grados de libra vemos generalmente tiene que ver con la economía y de hecho en la carta de relacionada a la carta de México pues la carta de México está la casa 2 la casa del dinero a 29 grados de Tauro pero es como si nos dijera que estaba terminando un ciclo un ciclo económico del país y que va a empezar otra cosa ya veremos que que sucede no 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 hay muy buenos augurios pero veremos que sucede vamos a ver entonces en el diario de 90 grados aquí en el diario de 90 grados vemos como en el horóscopo del eclipse está esta conexión entre el sol y el Neptuno muy intenso las ilusiones las fantasías los idealismos y que coincide además con el Neptuno de nacimiento de México entonces es un momento muy intenso pero con mucha claridad mental el eclipse apunta al Urano Neptuno de México que justamente está ahí en medio y al Neptuno Plutón o sea que también afecta pues a la gente del narco o a los poderes ocultos porque Plutón Neptuno puede muy bien definir a las mafias vamos a ver si podemos ver otras cosas de este horóscopo martes de de esta entrada del otoño conecta con punto medio sol y Mercurio de México o sea que verbalmente habrá mucha violencia y con los puntos del medio cielo con Urano con Neptuno y con Plutón o sea con los pesados nos está indicando que en relación a la toma de poder a la toma de pues de la dirección del país este habrá muchas tensiones mucha violencia muchas rebeldías muchas confusiones mucha imposición de poder que otra cosa podemos ver bueno está aquí tenemos a el Plutón de ahorita que está en la entrada del otoño relacionado con Venus que es el ejercicio del poder a través del dinero o la destrucción del modelo económico del país también en relación con el Marte de México despertando el enojo la lucha de mucha gente pero con una posición de Saturno que hace que de alguna manera ese enojo tiene cierta contención no es un enojo totalmente desbordado todavía veamos si apuntamos al urano de este momento el urano de este momento tenemos en el horóscopo de México el punto medio sol medio cielo o sea que la energía de la rebeldía va a estar fuerte Saturno Urano y Saturno Neptuno eso es una lucha como entre los que quieren imponer una visión muy ideal con los que quieren que se ejecuten las reglas como se han establecido ya veremos qué sucede con con este urano y luego está Sol el punto medio Sol Mercurio es que habrá mucha gente que está hablando y diciendo cosas como rebeldía lo que se está sucediendo y luego Saturno Plutón Saturno Plutón son las estructuras económicas de poder y donde hay una rebeldía contra esas estructuras que imponen su nueva manera de gobernar así que como ven estamos en momentos muy intensos bajo este horóscopo tendremos la toma de posesión aunque hay un horóscopo para la toma de posesión pero en el próximo video lo analizaremos y curiosamente la toma de posesión va a ser dos días antes del eclipse de sol o sea que ese eclipse de sol va a estar matizando fuertemente la nueva presidencia bueno pues por lo pronto todos sigan vigilando a los astros en su vida sientan la calidad del tiempo y trabajen como decía aquel acciona del esoteísmo vigila atentamente la rueda del destino y trabaja trabaja quiere decir pues para que tengas los mejores resultados esté la situación como esté para que aprendas de los errores y para que mejores y para que aproveches también los buenos tiempos entonces nos vemos pronto con las nuevas cartas que tengan bellos días y buena estrella chau Gracias. 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 Gracias.